La vida siempre la quiero, para decirme deseo y te quiero Suelta el listón de tu pelo, me empanece el vestido Abre tu cuerpo y acércate a mí Que me veré, me perdonaré tu piel Deslizando la luz de tu cuerpo, provocando el amor Aprenderé de ti hasta el final Hazme tuya de una vez Que impaciente estoy de ti De tu sensualidad que siempre engañé Suelta el listón de tu pelo, me empanece el vestido sobre tu cuerpo y acércate a mí Que me veré, me perdonaré tu piel Deslizando la luz de tu cuerpo, provocando el amor Hasta que llegamos, no podemos ordenar Aprenderé de ti hasta el final Es la ruta que le doy la canción Es la tuya de una vez Que tú me sientes con ti, de tu sensualidad que siempre cayé